Justiniano controla, sigue Justiniano, que bien que lo hizo Justi, se va al frente, se lleva todo, ahora para Carmelo de Grañaz, quiere Carmelo, le pega a Carmelo, oh que golazo Carmelo! ¡Gooooooool! 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 ¡Gooooool de Oliva! Gol del Celeste, gol de la Academia, que zapatazo le pegó, no con la pierna, con el alma, este hombre marca a Carmelo de Grañaz por segundo partido consecutivo, y dice que Bolívar le está ganando 3 a 1 a Guavirá en el silencio. Parecía que la jugada dictaba otra cosa, es más mira el centro para ver si iba a mandar algún tipo de asistencia, pero otra vez aparece Carmelo de Grañaz para ir tranquilizando los corazones, para ir acomodando el resultado. La seña de Ronnie Fernández en los brazos era, ok, vamos cerrando, vamos liquidando el pleito, y es que Bolívar, cuando Guavirá empezaba a reaccionar, cuando empezaba a incomodar, empieza a cerrar el marcador. golazo de Carmelo de Algarañaz, poco ángulo. Tigo Sports Tigo Sports Tigo Sports Tigo Sports